y yo me voy en avión que no pudo? yo paso pero yo me voy en avión avión ya va a venir tú puedes, tú puedes tú puedes aquí con unos amigos salvadoreños que han intentado cruzar pero al parecer se les ha dificultado mucho hasta arriba, hasta arriba del tubo miren ahí va otro ahí va otro queriendo lograr el sueño americano se puede van para atrás van para atrás se para ahí se para ahí no 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 no